Bueno, yo creo que es obligado comenzar con un sonor agradecimiento dirigido a las impulsoras del programa de formación de estudiantes en investigación. Lo hago en nombre de todos los integrantes de este proyecto, que como veréis os voy a compartir la presentación. Se llama Procesos de nacionalización y mitos políticos en el mundo contemporáneo. Podría invertir los 20 minutos que tenemos en detallar un poco las egregias, cualidades intelectuales y personales de los integrantes, Tomás Rey, Catalina Hamann y Andrea Olivares, pero solo hay tiempo para mencionar que los tres fueron los estudiantes más destacados de un curso disciplinar llamado Nacionalismo, Origen y Destino de un Reto Político Mundial, que se impartió en el segundo semestre del año 2020. Los ensayos finales que me entregaron tenían en común una preocupación muy marcada por los procesos de socialización, de mitos e identificaciones nacionalistas que suceden en la contemporaneidad, ¿no? Y todos ellos tenían el evidente potencial de convertirse en investigaciones novedosas en el campo de los estudios del nacionalismo. Bueno, el programa FEI nos ha permitido que esta aspiración se convierta en una realidad y a estas alturas los tres han transformado ya sus ensayos en lo que yo creo que son verdaderos artículos de investigación y están a puntito de enviarlos a revistas de prestigio, ¿no? Puesto que cada integrante del grupo va a tener solo cinco minutos para explicar su subproyecto y puesto que hemos trabajado como un equipo, hemos acordado que explique yo la metodología común que hemos utilizado muy brevemente, de modo que ellos puedan centrarse en desgranar los ejes temáticos de sus artículos. Solo quisiera mencionar que el equipo ha elaborado una urdimbre teórico-metodológica común a todos sus integrantes, ¿no? Está basado, se ha basado en la adopción del paradigma que en los estudios del nacionalismo se conoce como constructivista. ¿Se considera el constructivismo? Pues que las identidades nacionales deben ser estudiadas narratológicamente, o sea, como relatos culturales que sirven a los fines políticos y comerciales de las distintas colectividades que conviven en un país. Al mismo tiempo aplicamos también, fuimos aplicando las herramientas heurísticas de los estudios de la nacionalización. Esta metodología invita a pesquisar los procesos de comunicación que van permitiendo la difusión de las narrativas nacionalistas a través de un complejo entramado de canales de comunicación y esferas de sociabilidad. También hay que entender cómo inciden las narrativas nacionalistas en el comportamiento de los receptores, es decir, de los agentes sociales y las instituciones estatales que las consumen. Termino diciendo que tanto Catalina como Tomás y Andrea han compartido este aparato analítico, aplicándolo pues a realidades diversas, ¿no? Como los procesos de territorialización en la Antártida chilena, la propaganda monarquista en Inglaterra o la memoria de las guerras mundiales en el cine. Hemos podido definir esa matriz común de problemas y métodos gracias a una dinámica muy intensa de trabajo en equipo, ¿no? Casi demasiado intensa. Se ha comportado combinar talleres formativos, reuniones de investigación, seminarios de expertos internacionales y muchas horas de lecturas cruzadas, ¿no? Tan intensa ha sido nuestra cooperación que hasta hemos dado pasos en el camino de la divulgación científica ya, aprovechando el interés de nuestros temas de discusión, pero vamos a grabar el piloto de un podcast llamado Mitófagos. Ha tenido muy buena recepción y que ya se ha convertido en el podcast oficial de la Universidad de Artes Liberales, ¿no? Lo dejo ahí como un pequeño apunte propagandístico, pero también para marcar lo excelente de sus investigaciones. Os invito a escucharlo en la web de la misma, de la Facultad de Artes Liberales, y bueno, sin más preámbulos, les doy la palabra a los protagonistas y debo decir que se la doy con bastante orgullo por lo que han conseguido, ¿no? Y adelante comenzamos con Tomás Rey. Hola, muy buenos días a todos. Soy Tomás Rey, estudiante de Derecho de tercer año y una grava presentable en investigación, especialmente que he podido realizar con mucho apoyo del profesor. Bueno, con respecto a, si puede seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a mi investigación como tal, yo estudio, me concentro en el papel de la corona en los procesos de nacionalización y socialización de modelos de familia en la Inglaterra contemporánea, en particular de las tres últimas décadas del reinado de Isabel II, la actual monarca. Busco comprender las razones que mantienen a la monarquía con altos niveles de aprobación, de popularidad, en virtud de todas las adaptaciones de su imagen pública que han debido hacer a lo largo del tiempo. Lo vinculo a la vez con la transmisión de un modelo de determinada familia, el que también ha mutado durante las últimas décadas. Todo ello transformó la consolidación como un elemento de propaganda nacionalista. Por lo tanto, esto me lleva a hacerme algunas preguntas en la investigación. Primero, ¿qué modelo de familia nos proyectan actualmente los Windsor? ¿Cuáles son las estrategias para influir en el sentimiento nacionalista de los habitantes de Inglaterra? También, ¿podrá la monarquía seguir proyectándose como un símbolo aglutinante a futuro frente a los cambios sociales? Por lo tanto, esto lleva a qué es lo que me motiva a interesarme, a enfocarme en este tema. Particularmente es la gran popularidad, como he dicho antes, que mantiene hoy por hoy la corona. Especialmente si la comparamos con otras monarquías del mundo, como España, por ejemplo, que han caído en desgracia comparativamente. Algunas que ya no existen, por otro lado también. Entonces, en virtud de este punto especial, de esta particularidad, es que yo quiero revisar, especialmente en tono de la figura de la reina, cómo se ha adaptado esta institución. Por lo tanto, esto me lleva a establecer el objeto de estudio, que es el modelo familia que los royals, los miembros de la familia real, han proyectado hasta hoy en Inglaterra, y cómo esto se ha configurado en un aspecto esencial de la estrategia de nacionalización monarquista. A la vez de cómo ellos utilizan relatos de nación emitidos por la misma corona, por la misma Casa Real, y me centro principalmente en los años 2015 a 2020, los comparo a la vez con las últimas décadas, particularmente finales de los 90, principios del año 2000. Por favor, a la siguiente diapositiva. Con respecto al desarrollo, que es el siguiente punto a revisar, como parte de esta investigación es un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados a la estructura, le puse desarrollo a esta parte, en la que yo me centro en descifrar las estrategias que la familia real utiliza para mantenerse vigente y seguir siendo popular. Por lo tanto, recurrí a conceptos académicos dentro del campo de estudio del nacionalismo. Ahí encontramos ejemplos de nacionalismo banal, comercial y extático. Revisaremos a continuación algunos de ellos para comprenderlo mejor, especialmente los Royal Warren, por ejemplo, dentro del nacionalismo comercial, que es una condecoración, como pueden ver en la imagen, ahí aparece el escudo, una condecoración de la Casa Windsor que entrega a diferentes compañías, particularmente de Inglaterra, que las cataloga como proveedores oficiales. De hecho, aquí, por ejemplo, también está la imagen, tengo acá una caja de té que venden acá en Chile, que tiene el escudo, lo pueden ver también ahí en la presentación. Este sello, que se entrega con un prestigio, con mucho prestigio, se le entrega a estas empresas como un cierto plus simbólico a la hora de competir en el mercado internacional, a la vez que contribuye a difundir una imagen positiva de la corona. Entonces se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, también va muy de la mano con otro tipo de nacionalismo particular, que es el banal. El nacionalismo banal se centra también en aspectos muy cotidianos de la vida de las personas, de los habitantes del Reino Unido. Por lo tanto, son pequeños aspectos que socializan entre los ciudadanos la imagen de la nación inglesa como una comunidad, una comunidad monarquista, eso es lo particular. Por eso podemos ver los billetes, como está ahí en la imagen. El himno nacional, God Save the Queen, los nombres de instituciones estatales, Royal Opera, por ejemplo. Están presentes en el día a día las personas. Podemos ver las iniciales de la Reina E2R en uniformes de la policía, por ejemplo, en escudos, en sellos, por todos lados. Por lo tanto, están en el día a día. Entonces, mediante estos ejemplos podemos comprender el uso mediático del nombre e imagen de los miembros de la Casa Real. Por otro lado, también me centro en revisar los discursos de la Reina, particularmente los de Navidad, porque son muy populares, incluso hasta hoy día es parte de una tradición muy larga en Inglaterra. Otros discursos públicos de otros miembros de la realeza, no solamente de la Reina. También reviso eventos públicos de conmoción. Me refiero a momentos críticos, como por ejemplo, puede haber sido el momento de la muerte de Lady Diana. Entonces, continuamente se hace alusión a la nación inglesa y al núcleo familiar en la mayoría de estos eventos, la mayoría de estos discursos. Por lo tanto, ahí fui descubriendo, desde ahí, un modelo de familia que se ha ido proyectando y cada vez se va abriendo más. Hay gestos que son muy notorios, como la incorporación de Meghan Markle, por ejemplo, a la familia real. Una actriz afroamericana, divorciada, extranjera, que se une a la familia. Entonces, todos estos elementos, uno dice que se puede notar que hay cierta inclusión, apertura hacia estos temas, o la estructura del divorcio, como fue en los 90, con el príncipe Carlos y Lady Diana. Entonces, todo esto nos deja en evidencia la estrategia de comunicación, unido a los canales tradicionales, como la radio y la prensa, a otros nuevos también, como hoy día está en Instagram, o YouTube, o Twitter. Que esto llega a convertir a todos estos miembros de la familia real en verdaderos héroes de la nación. Es un tema que es muy interesante, que más adelante Andrea va a exponer también dentro de su investigación, y que se topan en ciertos aspectos. Esto me lleva, por favor, profesor, a la siguiente diapositiva. Las cosas que logré concluir, por supuesto que abarco mucho más la investigación, pero en virtud del tiempo, he tenido que cortar y quedarnos con lo más esencial. Entonces, ¿qué concluí con todo esto? Bueno, que los Windsor han conseguido mantenerse como de los mayores símbolos de la cultura popular inglesa. Era un producto de identificación nacionalista. Se presentan a una comunidad familiar, desde un principio que era homogénea, étnicamente, de valores conservadores, a hoy en día ser una familia que prima en una sociedad inglesa, acá es multietnica, diversa y liberal. Por lo tanto, se amoldó de manera sobresaliente a estas crisis que logran, para lograr transmitir una imagen de institución resiliente, fuerte y estable. Esto despierta, naturalmente, un sentido de pertenencia por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, yo puedo decir que literalmente la Casa Windsor ha logrado surcar los tiempos como institución para mantenerse hoy en día con el prestigio y popularidad que posee. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Catalina Llaman y hoy me corresponde presentar el trabajo que he venido desarrollando durante este año, titulado como la Antártica en los discursos de nación, de las élites políticas, en el marco del proyecto de procesos de nacionalización y mitos políticos en el mundo contemporáneo. Bueno, en pleno contexto de Guerra Fría, cierto, el año 1959, 12 países, entre ellos Chile, firma el Tratado Antártico que dio origen a un nuevo régimen jurídico sobre el territorio antártico. Esto con el fin de administrar de manera conjunta la Antártica, preservar la paz y fomentar la cooperación científica. Desde un comienzo, no dejé de considerar el claro interés por parte de los países firmantes en asegurar su soberanía sobre el territorio, porque si bien el Tratado limita el ejercicio pleno de ella, de igual forma lo reconoce y lo reserva. Entonces, en relación con esto último, es que identifiqué dos, una confrontación de posiciones. Por un lado, una postura conservacionista relacionada con la preservación del ecosistema y los recursos, y por otro lado, aprecié una postura extractivista y nacionalista que tiene relación con la explotación de los recursos y la defensa soberana. Es esta primera aproximación que me condujo a interesarme por conocer el contenido de los discursos sobre la Antártica y el Tratado Antártico que operan hoy en día en el debate público chileno de la clase política, medios de comunicación, fuerzas armadas y la academia, desde la transición hasta la actualidad. Me interesaba comprender cómo las representaciones del espacio Antártico se relacionan con los conceptos de soberanía estatal y las nociones de identidad nacional que sostienen las élites políticos e intelectuales de Chile. En cuanto a la motivación, la Antártica es un continente en donde abundan los recursos. Se caracteriza por ser una de las grandes reservas de agua dulce y su abundancia en recursos naturales, minerales, energéticos y otros que tienen indudables repercusiones sobre el sistema climático mundial, que es muy importante en estos tiempos. Hoy por hoy, la presencia ha aumentado el interés y la influencia no solo de los países signatarios del tratado, sino de muchos otros que ha hecho aumentar la tensión y la preocupación frente a eventuales reclamaciones y futuras revisiones, por ejemplo, la que se viene en el año 2048. A través de los discursos es que se puede vislumbrar distintos intereses y propósitos en relación a la posición de Chile respecto al tema antártico. Y ello me permitía a la vez vincular la cuestión antártica con los procesos de nacionalización que han configurado la territorialidad y la identidad histórica de Chile y que han dado sustento simbólico y material a su soberanía. En cuanto a los resultados, en primer lugar, los discursos analizados me han relevado que existe un amplio rechazo entre las élites chilenas a esta idea de convertir a la Antártica en un espacio de gobernanza común en beneficio a toda la humanidad. He expuesto que varios académicos, capitanes de navíos y políticos sostienen que la Antártica, de todas formas, sigue siendo parte legítima del territorio de Chile, por razones históricas, por una lógica de continuidad y contiguidad geográfica y por los actos de gobierno y administración que en su conjunto validan los derechos que se tienen. En segundo lugar, he podido entender que la ciencia juega un rol fundamental, ya que si bien uno podría asociar las iniciativas investigadoras con una postura de conservación, esto no necesariamente es así. La ciencia es una forma sutil de poder blanco, de poder blando o de intervención política y de hecho esta ha sido puesta muchas veces al servicio de la legitimación de las actuaciones del Estado. Y en tercer lugar, la voluntad política se hace cargo de estos intereses por medio de la legislación. La política Antártica actualizada y el recién aprobado Estatuto Jurídico Antártico reafirman lo que son el fortalecimiento, protección y priorización de los derechos soberanos de Chile con la Antártica. A modo de conclusión y tomando algunas de ellas, se desprende de las declaraciones públicas y opiniones de funcionarios de Fuenzas Armadas, políticos y académicos, como ya he dicho, una lectura más soberanista y nacionalista. Esto en contraposición a los análisis de entrevistas y encuestados de la opinión pública, que si bien dicen saber poco, tener poca información, no le dan mayor importancia a la prioridad y o a la protección de los derechos soberanos y al rol que juega Chile en el sistema del Tratado Antártico. Existe también una estrecha relación entre la cantidad de investigaciones científicas y la influencia política en el territorio. Entre más producción de ciencia, mayor influencia política, por lo que la ciencia termina actuando en defensa de la soberanía nacional. Y por último, la identidad nacional jugó en su momento y juega hoy un papel fundamental en la materialización de los derechos soberanos, ya que crea un sentido de pertenencia y apego con el territorio, legitimizando y fortaleciendo aún más los intereses nacionales. Gracias. Bien, buenos días. Me gustaría comenzar con una frase del reconocido historiador francés Marc Ferro. Profe, si puede pasar a la siguiente. El cine es una contrahistoria de la historia oficial. Mi investigación trata de relatos nacionalistas en películas bélicas, ambientadas específicamente en las dos guerras mundiales. El pilar central de mi investigación es el culto heroico, y de él se desprenden tres subtemas. Estereotipos de masculinidad, estereotipos nacionales y discursos políticos que contienen distorsiones históricas que son utilizados en la actualidad. Las preguntas de investigación, por lo tanto, son variadas. Primero quiero responder qué mitos nacionalistas se observan en cada una de las películas que analizo, qué elementos de las guerras se están ocultando, modificando o bien exagerando, y cuáles son los estereotipos presentes. Finalmente, es importante saber cómo influye el contexto en el que el director se desenvuelve y la nacionalidad de éste en sus producciones, tratando de encontrar cuál es la contrahistoria que menciona Ferro, en mi caso particular. El interés por mi objeto de estudio nace fundamentalmente por mi gusto por la época y la curiosidad que me causaba ver cómo sucesos históricos tan violentos como las guerras eran romantizados por las películas. Siempre las películas de este género tienden a repetir las mismas tramas. Entonces, el desafío era buscar producciones cinematográficas que fueran de diferentes épocas, de distinto origen, pero representativas de cada país contendiente en ambas guerras mundiales, buscando una perspectiva diferente. Además, creo que un proyecto de investigación que ligaba los estudios cinematográficos al nacionalismo y a la historia me resultó desafiante, ya que implicaba una adaptación a una subdisciplina completamente distinta a la que estudiamos Catalina, Tomás y yo. En conjunto, logramos encontrar elementos en común entre nuestras respectivas investigaciones, como lo es el nacionalismo banal y el uso de los discursos culturales para así potenciar ciertas ideas políticas o metas políticas, como hacía referencia a Catalina. Lo que hizo mucho más dinámica la labor investigativa como tal. La importancia de mi temática es comprender cómo las películas logran tener alcances mucho más profundos en las masas que el mero entretenimiento. Situación que resulta de interés para varias disciplinas, como la historia, la psicología e incluso la neurociencia, dado el rol de las neuronas espejos y la empatía que éstas generan entre el espectador y los personajes de ficción. De hecho, Isabel González Manso, a quien cito ahí, habla en sus publicaciones del uso de los héroes nacionales como vehículos emocionales para la construcción de identidad nacional y de imaginarios políticos. Entonces, desde esa perspectiva, realizó el análisis. Siguiente. Muy brevemente, les comento las películas que estudio. La primera es 1917, una película del director Sam Mendes, estrenada hace muy poquito, el 2019, donde se presenta un estereotipo de masculinidad distinto al del soldado varonil y heroico que era propio del cine bélico del siglo XX. El rol del director y sus entrevistas es fundamental, ya que al ser filmada y estrenada en el contexto del Brexit, la película y las declaraciones del director pueden interpretarse como un reproche a dicha instancia, ya que el Brexit genera que se rompa la unidad que había generado Europa posguerra. La batalla de los rieles es una película francesa estrenada tan solo a un año después de terminar la guerra, es decir, en 1946, y es una producción de tono más bien socialista. Es una película muy potente que viene a romper drásticamente el mito político de la resistencia francesa, incluyendo nuevos actores como los verdaderos héroes, que en este caso son los obreros. Por último, tenemos la película Germania año cero, que fue estrenada en 1948, que representa la perspectiva alemana, pero es de un director italiano. Esta película es bastante dura, muestra lo más crudo y personal de la posguerra. En esta ficción no hay héroes, solo hay ciudadanos heridos irreparablemente por la guerra. Siguiente. Como resultado, debo resumir y caricatrizar mucho por falta de tiempo, pero nos encontramos con el comportamiento del héroe en las distintas películas. En 1917 se muestra el ideal de soldado, el H, hombre, como alguien sensible, ético y sufriente, adscrito tanto a los cánones de una masculinidad posmoderna. Es muy contrario a lo que se ve normalmente en otras películas bélicas, que posiblemente ustedes hayan visto, como Rescatando al soldado Ryan, por ejemplo, donde los soldados tienden a ser muy rudos y muy fríos. En el segundo caso, la batalla de los rieles, queda totalmente desarticulado el método de la resistencia francesa, porque la película muestra cómo no había unidad en el país realmente. Acá se muestra cada grupo que resistió por su cuenta y que incluso parte del país colaboró con la invasión nazi. En este caso, la película cumple al final un rol crítico que va a deconstruir el mito de la unidad francesa frente al invasor, a la vez que va a elevar a la clase obrera a la verdadera detentadora de la esencia nacional, heroizando así a los trabajadores. Y Germania, año cero, deja un mensaje más profundo acerca de los ciudadanos alemanes que eran tan estigmatizados, de alguna forma los hace más cercanos a la audiencia, al receptor de la película, y entrega un mensaje contra el odio, tomando al odio como la causa eficiente de la guerra y no los elementos históricos que ya todos conocemos. Aquí desaparece la categoría de héroe, ya que el pueblo alemán se presenta como la víctima colectiva de un círculo perverso de violencia. En conclusión, he logrado identificar la presencia de estereotipos valóricos, no se identifican en las películas arquetipos universales, y se logra apreciar cómo el contexto va haciendo cambiar las representaciones de la historia y los modelos heroicos en función de las sensibilidades e intenciones políticas de los cineastas. Muchas gracias. A modo de agradecimiento a Rodrigo Esquivano, nuestro profesor, por todo el apoyo y los conocimientos transmitidos, al equipo de formación de estudiantes en investigación por la oportunidad, y a Susana Farías por su rol fundamental en la búsqueda de bibliografía y el estado de la cuesta. Muchas gracias.